Hoy en el Tip Nutricional, el nutricionista César Sepúlveda nos habla del plato saludable de la familia colombiana, una guía muy parecida a la pirámide alimenticia, pero más enfocada en los alimentos de nuestro país. Esta guía fue pensada para la población sana mayor de dos años y contiene las porciones que deberíamos consumir dentro de los seis grupos de alimentos de mayor a menor. Veamos. Buen día, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y que siguen estos medios de comunicación, Antena 4 y Redesur para los municipios del suroeste. Mucho gusto, mi nombre es César Sepúlveda, nutricionista, y venimos entonces con esta serie de programas y de mensajes sobre salud. Hoy hablarles un poco de lo que nos mencionaba el doctor Mario en programas anteriores sobre esa pirámide alimenticia, esa pirámide de salud y pues lo que es la alimentación saludable. Esta pirámide obedece a unas guías, obedece a unas guías alimentarias que deben de realizarse de manera territorial en cada uno de nuestros territorios. Para nuestro país utilizamos el término de plato saludable para nuestra familia colombiana. Es un ícono que nace de las guías alimentarias basadas en alimentos y con el cual se busca brindar recomendaciones y brindar la educación alimentaria en dos aspectos fundamentales, la variedad y el balance, que son los principios de esa alimentación saludable. En nuestro plato saludable encontramos entonces una alimentación variada donde se visualiza fácilmente el consumo de lo que son las harinas, los cereales, las raíces, los tubérculos y plátanos que lo agrupamos en harinas. Los alimentos ricos en proteína como las leguminosas, el fríjol, la lenteja, el garbanzo, los alimentos de origen animal dentro de ese mismo grupo, todos ricos en proteínas, las carnes, los lácteos, el huevo. Y otro espacio dentro de ese mismo plato saludable, un espacio para el consumo de las frutas y de las verduras. Todos ellos con unos nutrientes específicos y que al consumirlos de manera regular nos va a ayudar a tener un estado nutricional y un estado de salud adecuado y óptimo. Con este mensaje de alimentación saludable despedimos entonces el programa del día de hoy. En próximos programas vamos a hacer énfasis en cada uno de esos grupos de alimentos, los nutrientes que contienen y las funciones de estos nutrientes. Muchas gracias.